¿Qué opinión tiene sobre esta actividad que está haciendo el gobierno regional? Esta opinión de que siga el Celi Moreno, nosotros vamos a seguir apoyando, siendo mi persona y nos vamos a seguir apoyando. Mi nombre es Rosa Macalopú, 1789-859. Y que viva Celi Moreno, caballero y bien caballero. Gracias. Para todos. ¿Qué opinión le merece esta actividad que está haciendo el presidente regional? Está muy bien. ¿Qué opinión? ¿Qué opinión le merece esta actividad que está haciendo el presidente regional? ¿Qué opinión le merece esta actividad? Gracias. ¿Qué opinión le merece esta actividad que está haciendo el gobierno regional? ¿Qué opinión le merece esta actividad que está haciendo el gobierno regional? Gracias. ¿Qué le diga el doctor Félix Moreno?